Ardeo de Joaco Yeah 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 It's your boy, be crazy, immortal Un palo van hasta no topo Nigga botan el pagoso Trabajo cuando trabajan duro Maniga me diga todo Un palo van hasta no topo Nigga cuando trabajan el pagoso Trabajo cuando trabajan duro Maniga me diga todo Mané con sal, man zero Que la que dio, que la que dio, que la que dio Maneco está en la top, que la que dio, que la que dio Que la que dio, que la que dio Niga, mi niga, todo Be crazy por el rap, bitch nigga que te incomodeu Be crazy, ma boquillo, bitch nigga que te estressao Baixa pola donde bitch, nunca o cano por ir tener flow, suma me Hola, zome, hola, zome Sumiste por el rap, tiene buen flow, nigo tengo que ir para suma nos Barcho corzón, espira bonzón PC, MT, guta TC, nova son Un pujo rap tocan de, nigo nunca o cano stand en el frente Fumai guis, defasori, mon maneco fiti Finge guis, defasori, motanganeco de tol Fumai guis, defasori, defasori Finge guis, defasori, defasori Un faloban hasta en la topo, niga pute en el pagoso Traballo con trabajo duro, ma niga, ma niga dojo Un faloban hasta en la topo, niga pute en el pagoso Traballo con trabajo duro, niga, ma niga tojo Maneco está en la topo, que la que deu Que la que deu, que la que deu Maneco está en la topo, que la que deu Que la que deu, que la que deu, que la que deu Niga, ma niga tojo Un faloban hasta en la topo, niga, ma niga, ma niga, ma niga, ma niga, ma niga En la topo, niga, ma niga, ma nliga, ma niga, ma niga, ma niga, ma niga Circa Everybody got a question, everybody got a question, yeah Un paloba na están a topo, nigga voten el bagoso Trabajo con trabajo es duro, ma ne me nega todo Un paloba na están a topo, nigga voten el bagoso Trabajo con trabajo es duro, ni me nega todo Mané cosas a tus manos, qué la 51 Qué la 51 Qué la 51 Mané cosas a miاظando, qué la 51 Qué la 52 Que la que teo, nigga, man nigga, I told you For my kids, they're for sorry, monomaneco fit it, wow For my kids, they're for sorry, they're for sorry For my kids, they're for sorry, they're for sorry Everybody got a question Man nigga, man nigga, I told you Drop a JPLU Man nigga, man nigga, I told you Le 4 million de dollars Man nigga, man nigga, I told you 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 Man nigga, I told you Man nigga, man nigga, I told you Gracias.